Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Bueno, estamos de vuelta en este magazine que ya ven que nos lleva de un lado a otro De la realidad y de la política nos vamos a una denuncia Una denuncia que tiene mucho que ver con una irregularidad en un proceso de contratación Hemos hablado con esta empresa en una ocasión Hoy vamos a hablar de nuevo con ellos, con los propietarios impulsores de Ecoentradas Una empresa 100% majorera que está prestando servicio de venta de tiques Y además del cumplimiento de las medidas COVID Que ha sido premiada incluso por Sanidad Por cumplir con medidas que van más allá de lo que establece la ley Y garantizar esa seguridad para que la industria cultural continúe Trabajan de forma habitual en otras islas Pero no lo hacen en Fuerteventura Ese proceso de contratación impulsado por el Cabildo de Fuerteventura Pues parece que está dejando atrás a empresas que verdaderamente están cumpliendo Por ejemplo, y de esto seguro que saben de lo que les hablo La venta de entradas normalmente en caso de cancelación O bien por iniciativa propia O bien porque los diferentes niveles del COVID así lo obliguen No debería de conllevar ningún tipo de recargo o de sanción O incluso de demora en la devolución Pues eso es lo que está ocurriendo en Fuerteventura de forma habitual Tenemos con nosotros a Erwald Barrera de Ecoentradas Bienvenido Erwald Gracias por estar hoy aquí Y por supuesto a su socio, a Julio Guardiet Bienvenido Julio Muy buenos días De nuevo en el mismo sitio, casi en la misma silla Para denunciar prácticamente lo mismo y un poquito más allá De nuevo la contratación del Cabildo volvía a posibilitar Que empresas de aquí prestaran este servicio ¿Qué ha ocurrido esta vez Erwald? Vale, correcto Mira, volvemos a saltar Aparte que llevamos tiempo reclamándolo ya años, no es nuevo Volvemos a saltar porque el otro día con el evento FETEN-FETEN Yo quería asistir con mis hijos Y cuando fui a reservarlo me di cuenta que cobraban comisiones Y yo como soy parte que me presenté el contrato Sé que eso no lo pueden hacer Entonces ahí es donde ya me molestó un poquito Digo, hay que hacer algo O sea, hay que hacer algo porque nos están vacilando El piego lo tengo aquí delante de la mesa No sé si se puede ver Tengo todos los papeles aquí De todas maneras algo público Todo el mundo lo puede consultar Pone, si me permite Voy a leer un par de puntos rápido Lo que he subrayado Pone, por ejemplo, que la empresa adjudicataria Tiene que tener personal propio de ellos En el auditorio de Fuertentura En el Palacio de Congreso En el Auditorio Insular Y lo más importante que tiene que tener Dice la adjudicadora Deberá realizar la venta de entradas físicas En al menos las siguientes localidades Corralejo, Gran Tarajal y Morrojables Como sabemos no se está haciendo tampoco Eso es uno de los puntos Que hay que cumplir para poder entrar Otra cosa que la empresa ahora está dando Justificando que cobran comisiones Por el tema del COVID Por el tema de los que se cierran los espectáculos También te pone un punto Donde pone el cierre temporal definitivo De un espacio no dará lugar A indemnización de ninguna naturaleza A los adjudicatarios del contrato O sea que no hay justificación Aceptaron con todas las reglas Como todos nosotros Otra cosa rápida vamos diciendo Dice la empresa contratista Contará con al menos dos trabajadores fijos Y sabemos que en el Palacio de Formación y Congreso Quien hace la venta es personal del cabildo Que no lo entendemos Cuando obliga a que sea personal fijo De la propia empresa que ganó el contrato Sigo diciendo rápido El contratista vendrá obligado A presentar el servicio de venta anticipada De entradas con su personal en la taquilla La auditoría de Fuerteventura Y la taquilla de formación O sea del Palacio de Formación y Congreso Otra vez es lo mismo Volvemos a repetir Estamos hablando del personal Personal que ustedes Tienen que poner cuando van Por ejemplo a Lanzarote Donde están prestando Claro Nosotros ahora mismo Los servicios que damos en Lanzarote Asistimos a la venta Y toda la validación El acceso al personal Y todo Es por nosotros Directamente Así Perfecto Ahora un par de cosas Tres puntitos más Hay un montón de cosas Pero tres puntitos más El adjudicatorio vendrá obligado A habilitar taquilla Para la venta de entrada En otros recintos Donde se celebre la programación Así como disponer De personal otra vez De la venta Del día del espectáculo Vemos Cómo se celebran En Coralejo Organizaciones por el Cabildo Y no hay ningún tipo de personal O sea siempre tiran Del personal propio De las instituciones Cuando Por algo ganaron el concurso Dice El sistema permitirá Además del pago en efectivo En la taquilla La utilización de tarjetas de crédito A día de hoy Tú vas a comprar Y no te permiten Pagar con tarjeta Tienen que seguir pagando en efectivo Solo cuando estuvimos nosotros Que tuvimos una temporada Permitíamos el pago con tarjeta Dice En caso de la suspensión De espectáculo Un punto muy A tener en cuenta Debidamente acordada Vendrá obligada A devolver a los usuarios El importe De la entrada vendida Con total diligencia Habilitando taquillas Y horarios especiales Para hacer estos abonos Y las devoluciones Deben realizarse En un plazo de tres días O sea De que se le un evento Tiene tres días Para abonar a los usuarios Y si no Tiene penalización De 100 euros por día Al Cabildo Bueno sabemos Y ahora no sé si van a llamar Hay un montón de gente Esperando todavía devoluciones Durante años Están pagando los 100 euros por día Porque estarían ya Arruinadísimos Arruinadísimos Y lo último Dice No se abonará comisión Ni remuneración alguna Al adjudicatario Por razones De las eventuales devoluciones Y anulaciones Es decir Que cuando haya anulaciones Tampoco La empresa adjudicataria No puede cobrar Por la gestión De esas anulaciones O sea Ella entendió Que en su precio Ellos gestionan Las anulaciones Eso lo digo Porque también En el portal de transparencia Del Cabildo Hay varios pagos De 2020 Y 2019 A esta empresa Que no sabemos De qué son Porque no deberían Haber pagos algunos Hacia esa empresa Entonces Si alguien lo justifica Estaría yo encantado Bueno Antes que nada Antes de darle el turno A Julio Pues ya ven Que Erwal Siempre viene muy documentado Está toda la mesa Llena De ese pliego Donde ha traído El florecente Información pública Que está En el Cabildo De Fuerteventura En la aplica En licitaciones Y donde se puede ver Exactamente cuáles son Los compromisos Que tiene que cumplir Una empresa Y el personal En fin Todo lo que tiene que aportar Para hacerse cargo En este momento No solamente De la venta de tickets Sino también De la seguridad En el recinto Hemos dicho En muchas ocasiones Que esta empresa Majorera además Ha asegurado Que esas pequeñas islas Es decir Que usted vaya A ver un evento Y que pueda hacerlo En compañía de su familia Amigos O las personas Con las que haya elegido ir Y que además Ellos facilitaban Que la organización La distribución De esas entradas Fuera así O como decimos La devolución Del importe íntegro En caso de que tenga Que ser anulado Tenemos afectadas Y afectados Personas que en su día Pues siguen apostando Por la cultura Quieren ir al Palacio De Formación y Congresos Por poner Uno de los ejemplos Y bueno Pues se vio cancelado Ese evento Y qué pasó Delia Buenos días Hola Buenos días Gracias por participar Esta mañana Gracias Un placer A ver Pues sí Yo soy una afectada El año pasado Pues desde febrero Compré Unas entradas Para asistir a ese evento Desde el mes de febrero Esperé A que se llevara a cabo Que se supone Que era en el mes de mayo Cuando Decidieron aplazarlo Me mandaron el mensaje Y yo pues Bueno Le puse Que si podía Existir la posibilidad De que me devolvieran Ese dinero Y si yo Decidía Luego Volver a comprarla Pues Lo haría Más adelante El caso El caso es que Ni se me devolvió Llamada telefónica Porque no cogen el teléfono Intenté mandar correos Tampoco responden Y simplemente Luego Volvió a mandarse Otro correo Diciendo que Volvería otra vez A ponerse Una nueva fecha Para el evento Y Y que Nada Que si alguien Quería que se le devolviera El dinero O tal El mensaje Lo mandaban Pero no se llevaba Nada a cabo Entonces Yo he pagado Lo que es El importe De cuatro entradas Más Unos gastos De gestión Que No sé La gestión Cuál Cuál es Porque además He leído De gente Que ha puesto Reclamaciones Sobre este tema Porque Te cobran Los gastos De gestión Y por lo visto Luego No asiste Tal evento Y tampoco Te los devuelves La cosa que yo He reclamado Por activa Y por pasiva No he logrado Contactar con esta gente De ningún modo Y me he visto obligada A poner una reclamación Al cabildo Ya hace casi un mes Estoy esperando Que me han dicho Que como muy tarde En mes y medio Recibo respuesta Y en ello estoy Esperando a ver Si hay una solución Porque Nadie me responde A esto Es la primera vez Que compraba Una entrada Por este medio Porque antes Lo compraba directamente En el cabildo Y la verdad Para no volver A hacerlo más Delia Muchas gracias Por aportar Su opinión Que es mucha Es a la que se suman Muchos otros vecinos Que se han visto Oye voy a ir a ver Un evento Obviamente ahora mismo La taquilla No es física Como ustedes pueden entender Tiene que ser online Para eso se licita Un concurso Una empresa Y la empresa que gana Pues oye Tiene que cumplir Con las medidas Evidentemente No cobrar ese recargo Porque así Lo testimonia El propio Contrato La propia licitación Y en caso de devolución Que se haga en tiempo y forma Su opinión Es muy interesante Y aporta mucha luz Sobre lo que está pasando Delia Gracias Vale Muchas gracias a ustedes Gracias Bueno Es una opinión Que seguramente Ustedes habrán visto A través de las redes sociales Oye que voy Que voy Y que resulta que Luego la empresa No se pone en contacto Conmigo Julio Ustedes se presentan Ya sabemos que Presentarse a un proceso Público Pues hay que dedicarle Tiempo Paciencia Recursos humanos No es fácil ¿Y qué pasa? Porque ya Como decimos No es la primera vez Que denuncian Estas irregularidades Es la segunda La segunda al menos Que ustedes están denunciando La segunda públicamente Pero ya hemos registrado Entrada al Cabildo Hemos estado Por activo por así Hemos pedido cita Por cierto Nadie nos atiende Desde aquí Invito al nuevo consejero Que nos atienda Que estoy pidiéndole cita A ver si nos dan una cita A menos para que escuchen No estoy diciendo Simplemente que escuchen Como te comentaba antes Aún así Aunque quitaran a entre La siguiente empresa No somos ni nosotros O sea No es que vamos a ir beneficiados Seguidamente Sí efectivamente Que aquí nos está denunciando Por un tema Correcto Aquí hay una segunda empresa Que va a entrar en directo además Sí Que es Tomatique Tomatique sí O sea en el caso De que desbanquen a Andrés Por decirlo Entrará Tomatique Que no tiene nada que ver Con nosotros A mí lo que me molesta Es que siendo de aquí De esta isla La injusticia O sea es que ya Ya me está Molestando muy personalmente Ya es una cosa Que no aguanto Que no se entienden Que en este proceso De la ley de contratación pública Que está dejando A tantas empresas fuera A las de aquí Pues en este caso Sobre todo Con el momento En que estamos atravesando Encima se apoya Empresas como ustedes Están defendiendo Que no cumplen Con los requisitos Julio Sí la verdad Es que Nosotros Nos hemos presentado Ya a dos concursos Que se han licitado En el Cabildo El primero Bueno el primero Salimos elegidos nosotros Se decidió anular Por error de fórmula Que todavía No entendemos Pero que bueno Lo aceptamos Y se volvió A convocar un segundo Pero es que Realmente Nosotros Cuando leímos La licitación Del segundo Del que ahora mismo Está en vigor Decidimos presentar La peor oferta O sea Es un concurso Donde lo que Prima No es Ni la calidad Del servicio Ni el ahorro Para el usuario El espectador Lo que prima Si realmente Lo lee Realmente lo que prima Son Conseguir entradas gratis Y cosas Muy absurdas Que no tienen nada Que ver con la calidad Por ejemplo En el contrato Se exige Por ponerte un ejemplo Que las entradas Tienen que ir Con código de barras Vamos Hoy en día Con código de barras Va una caja de leche Un tetrabric No va una entrada Claro De hecho Nosotros hicimos La consulta Al cabildo Si podíamos presentar Si podíamos presentar Soluciones técnicas Mejores Que un código de barras Nunca nos contestaron Tampoco nos contestaron Lo que es el peor inconveniente O sea Lo peor que encontramos En este concurso Que bueno No se está cumpliendo Es que obliga A la plataforma A entregar 140 entradas gratis Para el Palacio de Congresos Y 140 entradas gratis Para el auditorio Aparte de las 32 Entradas de protocolo Que 32 Es un número Vamos Excesivo Porque tenemos que tener en cuenta Que Las entradas de protocolo Son compromisos Pero es que 32 Sí Sobre todo cuando Por ejemplo El lunes Para la proyección Del documental La cultura del agua De Gisgay La forma máxima Era de 130 personas Correcto Con este nivel 3 Aparte que es abusivo Aclarar una cosa Aclarar una cosa Nada más Que cuando dice Las entradas gratis No es las entradas Que dé la productora Gratuitamente Tal y como dice el concurso Si lo leen correctamente La empresa ganadora La adjudicataria Tiene que costear Esas entradas Es decir Que si yo estoy dando 140 entradas A un valor Un Pablo López Que puede costar 65 euros Multiplica O sea Yo tengo que costear Esas entradas Entonces nosotros En ese punto Por supuesto Pusimos que entregaríamos Cero entradas Y lo sabíamos Digo voy a poner cero O sea No vamos a asumir un gasto Hicimos un cálculo rápido Con los eventos De años anteriores Y podríamos estar perdiendo 45 mil euros Tranquilamente en entradas Entonces pusimos Que entregábamos cero Es uno de los casos Por lo que perdimos Este concurso Pero lo hicimos Como decía Julio Adrede Sabíamos que era La peor oferta Pero no estamos de acuerdo En costear nosotros Algo que no Que no se puede Que a día de hoy No se está haciendo Porque hemos hablado Con las productoras Que están haciendo eventos Que las conocemos Porque estamos en el mundo Y entre ellas No está pagando las entradas Se las pide gratis A la productora Y la productora La está dando gratis Entonces están cumpliendo También esa parte ¿Qué les parece Si escuchamos a la empresa Que además Como decíamos Ha ganado una empresa Que es la que se está denunciando Porque no se cumple Con los requisitos Que debe Que figuran en el pliego En el número 2 En ese contrato O en esa adjudicación Se encuentra Toma Ticket Javier Buenos días Hola Buenos días Gracias por estar Al otro lado ¿Se mantiene De acuerdo Con lo que están denunciando Desde Contradas? Sí, sí, sí Claramente De todas formas Voy a incidir un poco más En la realidad Sí Porque una cosa Es lo que se ha Esta es una licitación Que se presenta En el año 2017 Y efectivamente La empresa A la que se le adjudicó El contrato Pues está ejecutando El contrato La forma de adjudicar El contrato Se basaba En tres parámetros El más importante Que era el 70% De la puntuación Tenía que ver Con la comisión Que se le cobraba ¿De acuerdo? A el cliente Cuando compraba Una entrada Efectivamente Tal como dicen Los compañeros De Inversia Perdón De Díaz y Tirazol De Contradas Ellos pusieron El 5% Que era el máximo Nosotros pusimos Un poco menos Que es 4,85 Y la empresa A la que se le adjudicó El contrato Puso el 0% La realidad Porque a mí me gusta Ver la realidad Es que si yo Me acabo de conectar Al Palacio de Congreso Para comprar un evento Y se está cobrando El 10% O sea Al ciudadano Porque al ciudadano Esto es un concurso público Con dinero público Al ciudadano Se le está Cobrando el 10% Cuando la empresa Ofertó el 0% Nosotros No obstante Esto lo tenemos Denunciado Está en el juzgado Y sencillamente Les estoy hablando De los hechos Que podemos comprobar Conectándonos ahora mismo Al Palacio de Congreso Intentando comprar Una entrada Pero vamos a ver Y ustedes Porque claro Es que no estamos hablando De un 0 y un 2 Estamos hablando Que igualmente Si una empresa En sus mejoras Aporta un 0% Tiene que ser un 0% Pero es que estamos hablando De un 10% Correcto Y si es un 10% En términos reales Viene a ser El importe más caro De comisión Que se cobra En toda España Lo digo porque Nosotros estamos trabajando No solo en Canarias Somos una empresa Canaria De Tenerife Hemos vendido Hemos vendido muchas entradas En Fuerteventura En muchos años Y vendemos mucho En la península El precio más caro De comisiones En toda España Se está cobrando hoy en día En Fuerteventura El 10% ¿Qué me dices Javier De las devoluciones? Que acabamos de escuchar A Delia Una vecina Que lleva Cuatro meses Esperando Aproximadamente Que se le devuelva El importe De cuatro entradas Bueno Desgraciadamente En este último año Hemos sufrido Un montón de cancelaciones Porque a nosotros Respecta Claro No puedo hablar De un tercero Pero nosotros Hemos hecho devoluciones Una y otra vez De todas las entradas De los eventos Que se han cancelado Entiendo Entiendo el malestar Del cliente Porque lo vivimos Cuando no se le devuelve El dinero Nosotros En esto somos Muy exigentes Y cumplimos Y de hecho Entendemos Que esto Que le está pasando Al ciudadano En Fuerteventura A través de esta empresa Que es la que Está ejecutando El contrato Le está pasando Tanto en La Palma Como en Gran Canaria Y en otros sitios Es decir No es algo nuevo Ustedes también Acaba de decir Javier Que Tomaticket Ha decidido Emprender Hacios judiciales En este caso Sí, sí, sí ¿Hace cuánto? De hecho Bueno De hecho Fue En cuanto se adjudicó El contrato Inmediatamente Lo que pasa Que ustedes saben Que la justicia Lleva un ritmo Muchas veces No obstante Para que vea Que siempre ha habido Buena voluntad Yo tuve reuniones Con el consejero Del área Que creo que Actualmente Ha cesado En su cargo El señor Brianzo Y le expresé Todo el caso Le enseñé Toda la documentación Porque la documentación No es muy compleja Es muy sencilla Estamos hablando De cifras matemáticas Cero por ciento Diez por ciento Y no pasó Absolutamente nada ¿Cuál fue la respuesta En ese momento De Brianzo Del consejero De Cultura? Nada Muy buenas palabras Palmadas en la espalda Y si te he visto No me acuerdo Perdón que sea así De claro ¿Hablarían ustedes En este caso De un cierto clientelismo Entre una empresa Y administración? Yo creo que De verdad No sé Estamos jugando Con el tiempo Y el dinero De los empresarios Es decir Presentamos un concurso Supone Primero Libre concurrencia Y transparencia Para eso está La ley de sector público Efectivamente ¿Qué ocurre? Que bueno Aquí efectivamente La concurrencia Ha sido por invitación Se trata de un contrato menor Es un contrato menor Y quiero incidir En una cosa Que ahondando un poco más Aparte de la realidad Que es 0% 10% Eso se puede contrastar Ahora mismo Aparte de eso Decirles que El único ingreso Que tendría que percibir El adjudicatario Sería por la comisión Que se obtiene Por la venta de entrada Claro Si es el 0% No es verdad Porque es el 10% La realidad Con ese 0% Se tenía Que asumir El coste De contratación De dos personas fijas Para prestar servicio Es decir Nosotros hicimos Una reclamación Por basada temeraria No se puede Percibir 0€ Y asumir El contratación De personal Que el personal En cuyo caso Como denuncia aquí Ergual y Julio No se ha contratado Bueno Ya digo Que no quiero Incidir más Pero es así No se ha contratado Es decir Que no solamente Baja la comisión A un 0% Pero luego En la página web Lo que paga Cualquiera Es un 10% Sino que esas dos personas Que eran prácticamente De obligado cumplimiento No están contratadas Si a eso sumamos Que las devoluciones Nos están haciendo efectivas Según nos cuentan Los propios Danificados Pues me imagino Que el Cabildo Tendrá que darles Una respuesta Una justificación En este caso Estamos hablando Javier De una empresa Ustedes son de Capital Canario De Tenedife Concretamente Aunque tienen una Tienen una plataforma Una logística importante Aquí la empresa Majorera de Ergual Y de Julio Contradas Está haciendo un esfuerzo Titánico Lo sé Lo sé De dónde procede El capital de esta empresa Que ha ganado el concurso O dónde está su sede social Bueno Que yo sepa Inversia Grupo Está en Gran Canario Es un grupo de empresas Y este es uno de sus productos Pero bueno Creo que está radicada En Gran Canario O sea que también es Canaria En este caso Sí Realmente es la empresa Que venía prestando servicio De forma Por decirlo así Histórica ¿Qué ocurre? Que bueno Que en un momento dado El Cabildo saca una licitación Y como decían Los compañeros de Contrada Esa licitación Por un error de forma En una fórmula Etcétera Etcétera Se anuló Y salió otra nueva Hombre Esta nueva Desde luego Ahora mismo Ya digo Nosotros la tenemos Denunciada Lo que pasa es que Claro Después del 2017 Cuando se aceptó La licitación Estamos en 2021 Y de hecho Yo me imagino Que el contrato Tiene un vigor De dos años Y se puede Ampliar Por otros dos años Estará a punto De espiar Casi con toda seguridad Y de la justicia No ha dado respuesta Y desde luego El Cabildo Tampoco Javier Responsable Tomatiquet Muchísimas gracias Por contar este testimonio En directo Muchísimo ánimo Desde luego Que el silencio Que ahora mismo Mantiene el Cabildo Dará respuesta Está la justicia Antes o después Los tribunales Pues seguramente Si en caso De que todo esto Que ustedes Están manifestando Se pueda demostrar Pues seguramente Tendrán una respuesta Como merecen Mucho ánimo Y gracias Por seguir apostando Por la cultura Muchísimas gracias A pesar de los palos En las piernas Que a veces nos ponen Muchas gracias Bueno Hemos hablado Con afectados Hemos hablado Con la empresa Que en caso De que Pues se demostrase O el Cabildo Tuviera intención De demostrar Que se están cumpliendo Irregularidades Pues sería Tomatiquet Sería esta empresa Javier En ningún modo Las personas que están Hoy aquí Que son Erwal y Julio Esta empresa Majorera Que por cierto Quiero cerrar este bloque Con algo positivo Ustedes siguen trabajando En Lanzarote Por supuesto Lanzarote sigue apostando Por nosotros Y nosotros agradecidos Si además Con una agenda cultural Que en Lanzarote Pues sigue siendo Una maravilla En cuanto a la celebración De eventos Pese a todo Si si Nunca Bueno Tuvieron un parón De un mes Por la situación Pero la verdad Que si lo miran En la agenda cultural Del Cabildo de Lanzarote Es increíble La calidad De los eventos Que trae Además La programación Es de miércoles A sábado Toda la semana Todos los días Sí correcto Ahí tenemos mucho trabajo Nosotros ahora mismo Bueno Lo cual no implica Que no tengan Esa desazón De que en su propia isla Donde están creando empleo Donde han aportado capital Y donde han creado La primera y única De momento Empresa Que se dedica A la venta De entradas De forma Legal Como estamos viendo Y cumpliendo con esa normativa Yo insisto mucho En lo del protocolo de sanidad Porque ya saben Que en días como hoy Donde los inspectores Están revisando Absolutamente Vemos cómo realmente Ese contrato Al final Se ha llegado a aplicar Cuando la primera empresa Que ha ganado Tiene una baja temeraria Y aún así El Cabildo hizo Un esfuerzo titánico Porque yo personalmente Me he presentado Varias veces Para exigir una respuesta Nos reunimos Con la que estaba En ese momento Jefa de contratación Con el presidente Del Cabildo Para explicarles La situación Y explicarles el contrato Que supieran Qué tipo de contrato Estaban publicitando Habían licitado Y la respuesta es Ninguna O sea Ninguna Y ahora Al aplicarlo Vemos que Tampoco se aplica El contrato O sea Prácticamente Estamos como Una lección a dedo Entonces Realmente O se disuelve el contrato Y se vuelve a ser uno En condiciones Teniendo en cuenta Lo que de verdad importa Porque Ahora mismo Si cualquiera Puede entrar en internet Y puede leer Ese contrato Y ves que no tiene Ni sentido Ni realmente Tiene un propósito Porque El propósito Por lo menos Yo creo que Desde la forma más lógica De un contrato Es conseguir Algo Que tenga Una buena oferta Económica Y una buena oferta De calidad Al final Es lo que Cada uno A nivel personal Está buscando Cuando adquiere algo Desde luego Y sobre todo Que hay que Seguir valorando Y cuidando mucho A las personas Que siguen yendo A los palacios A ver los espectáculos Y que siguen apostando Por esa cultura Porque es un sector Que está Como lo estamos viendo Haciendo esfuerzos Bajando sus cachés Manteniendo puestos de trabajo En fin Y en esa industria cultural También están Estas empresas Erwal Mucha suerte Gracias Mucha suerte En la batalla En la batalla Esperemos también Que estas reclamaciones Lleguen Donde tiene que llegar Que es al departamento De cultura Del cabildo insular De Fuerteventura Donde seguramente Lo que quieran Es ofrecer Un espectáculo De calidad Y por supuesto Con todas las garantías Legales Y nuevamente Tiendo mi mano Porque cultura nos llame Poder reunirnos Y poder aclarar La situación Bueno pues ahí está El ofrecimiento Gracias a los dos Muy buenos días Y nosotros Nos despedimos De este magazine Y nos vamos Hoy Al programa de Buena Mañana Que ya saben Que los lunes Los miércoles Y los viernes Se llevan la radio A la calle Y cada vez Se la están llevando A lugares Pues quizá Más originales Hoy por ejemplo Tanto Mapir Y Juanqui Se han trasladado Con la radio Con Onda Fuerteventura Con la mesa Con todos los Bueno con todas las sillas Con esa participación ciudadana Que siempre facilitan Hasta La estación De Guaguas Iba a decir Mercado de la biosfera Porque se me viene a la mente También ese mercado La estación de Guaguas De Puerto del Rosario Desde allí Pues bueno Por delante Tres horas En las que no va a faltar El entretenimiento Y los sorteos La pregunta de hoy ¿Qué te pone a ti De los nervios? 648-907-907 Muy buenos días